Buenas tardes señoras, hoy entramos ya a un nuevo módulo, como es el módulo de artículos de Capitoneo o drapeados, es lo mismo, lo conocen como drapeados o lo conocen como Capitoneo, entonces yo le he puesto Capitoneo, que es lo mismo, como les dije, hoy nos toca hacer nuestra organización del taller, y que vamos a hacer aquí, vamos a organizar el taller, porque se necesitan otros materiales, ya no vamos a necesitar hilos de colores, porque hemos terminado ya el bordado español, todo eso, entonces hemos hecho varios artículos con aplicaciones de bordado español, entonces son otros materiales, entonces nosotros vamos a ordenar ahora nuestro taller y vamos a guardar todo lo que es hilos, todos los hilos que hemos utilizado, ¿listo? Entonces, ahora vamos a organizarnos, vamos a organizar nuestro taller con nuevos materiales, ya con nuevos materiales para poder trabajar el nuevo módulo, este módulo es bien sencillo, no se utiliza muchas telas, no, ya entonces trabajamos, por ejemplo, yo tengo acá, es un ejemplo, yo, vamos a hacer, primeramente que nada, vamos a seleccionar nuestro material, ya, entonces con qué tela, yo tengo esta tela, de un solo color, que es, este es raso, por ahora voy a trabajar con raso, pero si ustedes tienen otro tipo de tela, que sea, bueno, que sea, bueno, que sea más, así brillosita, pero que no sea, porque el raso, es una tela que a veces se deshilacha, tiene, no tiene un acabado, no, o sea, no es buena tela que digamos, pero, tiene buena presentación, ya, miren ustedes, mirenla aquí, miren, se ve bonita, no, bien bonita la tela, pero también, bueno, son, este, para un ser de cocina, eh, vamos a cambiar, porque siempre tenemos diferentes modelos, diseños, no, unos con vaquitas, también, como hemos hecho, un primer módulo, hemos hecho con vaquitas, todo, entonces, vamos cambiando a nuestro, a nuestro, a nuestra cocina, vamos remodelando, remodelando, por lo tanto, no vamos a malograr mucho en nuestro material, vamos cambiando, no, por eso tenemos varios, varios sets, no, de diferentes diseños, diferentes modelos, entonces, que vamos a hacer ahora, también pueden hacer, eh, en tela borlón, que queda, bien, solo, un poquito doblecito, pero bueno, también, borlón, en yacar, también pueden hacer, ya depende de uno, como ustedes quieran, pero que no sea muy duro, que no sea duro, porque ustedes saben que aquí formamos flores, no, el punto fofoca, que es el más común, y que de ahí salen varios puntos, varios modelos, varios diseños, porque el mismo punto es lo básico, para todos, se parte de un punto, el punto fofoca, entonces, ya se va dando diferentes diseños, es la diferencia, ya, y la diferencia está en que también, vamos, este, eh, no, amarrando puntos, después de haber hecho el punto fofoca, para que así, existe la diferencia, en otras palabras, listo, entonces, nosotros, nosotros vamos a, por ejemplo, que materiales vamos a tener que ir ya buscando, a este módulo, ustedes vayan sacando su material, porque muchas tienen material que se guardan, entonces, vayan sacando, buscando, en su, en su guardacho, en otras palabras, este, vayan sacando sus telitas, selecciones, que tienen, no, vayan buscando, qué tela puede ser la adecuada, para trabajar el punto, el capitone, listo, entonces, yo mañana les voy a enseñar, este, modelos, de, de sede cocina, ya trapeado, para que ustedes puedan ver, eh, qué diseño hacemos, cómo hacemos, ya, pero por ahora, me van buscando telitas, yo, por ejemplo, les he dicho que tengo, esta tela, que es el raso, voy a trabajar con raso, yo, prácticamente, voy a trabajar con raso, porque, este, no puedo salir a la calle, yo tendría que ir al mercado, y buscar la tela, ¿no? que, yo tengo que ver la tela, pero no voy a poder salir, entonces, yo tengo que cuidarme, tenemos que cuidarnos, entonces, como yo les dije siempre, voy a trabajar con lo que tengo, en mi casa, porque tengo, todas las telas, porque no puedo salir, pero si ustedes tienen la oportunidad de salir, pueden ir donde venden telas, seleccionen, y buscan una tela, la, la, la tocan, y ustedes ven, si se pueden trabajar o no, ya, si les gusta, o sea, hay que mirar la tela, listo, que vamos a utilizar nosotros, vayan buscando, yo voy a trabajar con tela raso, en mi casa, me gustan los colores claros, pero ustedes pueden aplicar para su, para su cocina, el color que ustedes tengan, para que puedan combinar, ya, yo utilizo un color claro, porque combina con todo, entonces, yo voy a trabajar con este color de raso, eh, necesito, hilo, hilo, pero hilo huesito, hilo bueno, fue un hilo bueno, ¿por qué? porque el hilo de buena calidad, no me van a comprar un hilo, no, un hilo que, que se rompa rápido, porque, esto es a mano, ¿no? hay que hacer el punto, lo que hay que trabajar, hay que hacerlo a mano, ya, entonces, necesitamos un hilo de buena calidad, gruesito, listo, se trabaja de dos, luego necesitamos una tiza sastre, tiza sastre de colores, ¿no? bueno, tengo esta tiza, también pueden tener un lápiz, un lápiz, o también puede ser un lapicero, puede ser negro, o rojo, pero no utilicen el azul, porque el azul tiende a, a manchar, entonces, más les recomiendo un lápiz, también, algo más importante, también, que tienen que tener su regla, su regla, una regla de este porno, una regla, su centímetro, centímetro, ya conocen el centímetro, ¿no? y tijera, tijera, y si tienen una tijera de zig zag, mucho mejor, ¿por qué? porque, miren, el raso, cuando ustedes cortan, tiende a deshilachar muy rápido, entonces, si yo corto con esta tijera que tiene zig zag, no se va a deshilachar, va a deshilachar, pero no va a ser como, en extremos, ¿no? va a ser suave, entonces, si tiene y si no tiene, corten con, con esta tela, y le pasan, lo queman, suavemente, para que no deshilache, porque el raso, tiende a deshilachar, y, malogra, malogra al trabajar, no deja trabajar tampoco, entonces, ¿qué más? alfileres, busquen alfileres, para que puedan ustedes, marcar, ubicar la tela, alfileres, y, por supuesto, una mesa grande, ¿no? donde ustedes puedan estirar la tela, para poder marcar, necesitamos una mesita grandecita, un espacio, por eso les digo, busquen su taller, en su mesa, ¿no? desocupan un rato, su mesa de comedor, quizás, para que se tiren la tela, la tela tiene que estar bien estirada, entonces, por eso, estos son los materiales, más importantes, que debemos de tener, posterior a eso, ya yo les voy a pedir, les voy a pedir materiales, para poder confeccionar ya, pero por lo pronto, me compran, o buscan, ya vayan seleccionando sus telas, raso, y, el lado del drapeado, o capitoneado, va a ser con raso, y lo vamos a combinar con otro color de tela, tela, ya, con otro color de tela, lo que ustedes quieran, puede ser una tela estampada también, puede ser una tela de un solo color, que combine, con esta tela, ya, entonces, depende de ustedes, yo mañana les voy a mostrar, modelos que tengo que he hecho, para que ustedes puedan tener como ejemplo, y puedan guiarse, y poder seleccionar su material, por lo pronto, vayan buscando en sus telas, que son de un solo color, ya, listo, hasta aquí nos quedamos, y, nos veo mañana.